muy buenas noches durante la tarde de este viernes siguieron presentándose hechos violentos en Reynosa, Tamaulipas. Durante esta tarde, poco después de las cuatro de la tarde, se registró un tiroteo entre grupos armados sobre la carretera Reynosa Monterrey. El enfrentamiento ocurrió cuando un grupo armado llegó al kilómetro diecinueve y ya lo esperaban integrantes de una organización rival, según trascendió. Este enfrentamiento se registró desde el kilómetro diecinueve hasta el kilómetro treinta en el sentido de circulación de Reynosa Monterrey y duró aproximadamente media hora, media hora en donde no se podía transitar debido al riesgo inminente que representaba este enfrentamiento que se registró durante la tarde del este viernes. Pues ciertamente la zona fronteriza en Tamaulipas ha registrado durante la última semana violencia, violencia al extremo, quizás ha sido la semana más violenta de los últimos siete años. Esta noche le presentamos un recuento aquí en las noticias. Sonidos e imágenes como esta se convirtieron en el diario vivir en la semana que termina para quienes viven en la zona fronteriza de Tamaulipas. Habitantes de Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso y Nuevo Progreso vivieron la semana más violenta desde el 2011, donde las balaceras, enfrentamientos, robo de vehículos y bloqueos estuvieron presentes las 24 horas del día. El viernes 13 de octubre inició la escalada de violencia que oficialmente, según los comunicados del gobierno tamaulipeco, dejó 22 muertos en diferentes hechos, uno de ellos ajeno a la delincuencia. El aseguramiento de decenas de vehículos con las huellas de la batalla. Trae un tipo torreta y trae montada una ametralladora calibre 50, se está desmontando. Y armas suficientes para abastecer un ejército. Las cifras oficiales señalaron que tan solo en un día robaron 140 vehículos utilizados para bloqueos y persecuciones, pero los reportes en redes sociales superaron por mucho estas cifras. ¿Tienes el piso? ¡A la guante! El miedo y el peligro se convirtieron en la constante para los habitantes, conviviendo con la impunidad de la cual gozan los hombres armados que se adueñaron de las calles y avenidas y que circularon a cualquier hora del día, también por las carreteras. Los enfrentamientos se dieron entre las fuerzas armadas y los delincuentes, pero también entre los mismos integrantes de los grupos criminales que han convertido la zona de Reynosa y la región en un campo de batalla. Una semana que no dio tregua, que obligó a los habitantes a vivir bajo resguardo y autoimponerse un toque de queda que se observó en las calles. Solo, a las 11 y 10 minutos, güey. Es el Bolívar Hidalgo. María de Jesús González, Noticieros Televisa.